La boda de Sandra Valeria Sandra Valeria y Marco Lorenzo Alfredo se casan hoy en unión sagrada. Si alguno de vosotros puede demostrar alguna razón por la cual no deberán ser legalmente casados, hable hoy o en fin, calle para siempre. ¡Yo! ¡Sofía, amiga! ¡Porque él sigue perjudido! ¡El oculta algo! Él no te merece, Sandra Valeria. Mira, ¿acaso no sabes que Ace tiene Intel Escuma y desprende más perjudido que otros detergentes? Miren, esto sí es Blanco Ace. Sandra Valeria merece un amor blanco y brillante. Ayuda al escuadrón.